Música Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional les sigo informando sobre la presencia de los sistemas atmosféricos que en este momento están sobre y cerca de la República Mexicana. Vea usted, el sistema frontal número 63 lo tenemos justamente sobre el norte de la República Mexicana. Este sistema se asocia a la entrada de nubosidad que viene desde el Pacífico y nos va a formar algunos nublados con precipitaciones que pueden llegar a ser de fuertes a muy fuertes en lo que es Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, incluso en San Luis Potosí. Ahí tendremos este tipo de aguaceros en cuanto a la presencia de este sistema frontal. También tenemos lo que es la onda tropical número 2 frente a lo que es tanto Guerrero como Michoacán. Viene viajando desde el Golfo de Tehuantepec hacia el poniente, lo hace a cosa de unos 28 kilómetros por hora y también va a formar unos nublados con precipitaciones en estos tres estados, cuatro hasta Michoacán y con precipitaciones que pueden llegar a ser de fuertes a muy fuertes. Por otro lado, la nubosidad que viene del Pacífico y parte del Golfo de México hacia el centro de la República Mexicana se asocia a este canal de baja presión y también habrá algunos nublados en el centro incluyendo la capital de la República Mexicana con precipitaciones de fuertes a muy fuertes, todas ellas acompañadas de actividad eléctrica y de caída de granizo al igual que en algunas zonas de la península de Yucatán. En cuanto a las temperaturas, estas continúan reportando valores realmente muy, pero muy elevados. Esperaremos. Pues mire usted, ya este valor es realmente muy, muy exagerado. Podríamos tener unos 10 menos que ese en La Paz, 39, 33 en Mazatlán, 33 en Chihuahua, 36 en Ciudad Juárez, 28 allá en Tijuana. El cielo casi despejado, despejado a medio nublado, realmente muy, pero muy soleado. El norte, en donde está dominando el sistema frontal, ya las temperaturas han decaído ligeramente por el escurrimiento de aire frío que viene formando a este sistema y que lo viene impulsando. Y habrá también algunas precipitaciones que ya le digo, serán precipitaciones abundantes. Hacia el norte de la mesa del centro, también esperaremos por la tarde, noche, algunas precipitaciones que continuarán incluso, precipitaciones por la tarde y la noche. Y las temperaturas, pues mire usted, cálido el ambiente, de templado a cálido en lo que es la parte norte de la mesa del centro. En el centro de la mesa central, vea, temperaturas también agradables, nublados, precipitaciones. En el occidente, en el occidente de la República Mexicana, el ambiente es muy seco, muy cálido, 33 a 35 grados esperamos la temperatura máxima allá en la perla, en la perla tapatía. En el estado de Guerrero, igual, sigue el ambiente muy cálido, pero también sigue la circulación de humedad en este estado. Esperaremos la formación de nubosidad por la tarde y noche y algunos aguaceros en cualquier punto del estado de Guerrero, incluyendo el bello puerto de Acapulco, con temperaturas, vea usted, de 32 a 34 grados la temperatura máxima para el puerto de Acapulco, 33 en Siguatanejo, 30 a 32 en Chilpancingo, y ya le digo, en el sur de la mesa del centro, allá en Cornavaca, Morelos, 29, de 29 a 31 grados la temperatura máxima, algo de tormenta eléctrica por la tarde y la noche, al igual que en Toluca y en la ciudad de Puebla. El sureste, el sureste que recién recibió la onda tropical número 2, también va a incrementar sus nublados con precipitaciones, el ambiente es muy caluroso, precipitaciones muy fuertes, la península de Yucatán de moderada fuerte la precipitación, las temperaturas de la Blanca Mérida, 37 grados de temperatura máxima, estamos esperando para estos próximos días, y mire usted, de 37 hasta los 39 grados, o sea, el calor es realmente muy, muy intenso en Campeche, en Yucatán, y en el estado de Quintana Roo. Para la Ciudad de México, estos tres próximos días, viernes, sábado y domingo, seguiremos con el mismo tenor, precipitaciones por la tarde, la noche pueden llegar a ser fuertes, con actividad eléctrica y granizo, la temperatura agradable, de 26, 27, tal vez hasta los 28 grados, la mañana ligeramente fresca, de 13 a 14 grados Celsius la temperatura mínima por la mañana, aquí en la capital de la República Mexicana, este es lo más importante que tenemos en la atmósfera, desde el Servicio Meteorológico Nacional.